que más gamers bienvenidos a un nuevo vídeo de dog tales 2 donde vamos a enfrentar a cada uno de los jefes en la máxima dificultad sin recibir daño los patrones de movimiento del primer jefe será moverse en w al llegar hacia el otro extremo descenderá en diagonal se va a preparar para lanzarnos una bola de fuego lo veremos nuevamente volar y se prepara para realizar los mismos movimientos sabiendo lo que va a ser podemos planear una buena estrategia para contraatacar y así ganarle lo primero que haremos en el segundo escenario será atacar rápidamente en su cabeza utilizando el bastón nos quedamos en el aro más alto de la habitación esperamos a que se le pase su estado de recuperación para continuar con la misma ofensiva si persistimos de esta manera podemos llevarnos el tesoro y continuar con la aventura la recomendación para enfrentarnos al faraón será quedarnos en el borde de cualquiera de las cuatro plataformas al ver que hace acto de presencia rebotaremos en el mismo borde así conseguiremos alejarnos a tiempo retomar con el mismo posicionamiento para caer encima utilizando el bastón llevando a cabo la estrategia con efectividad podemos derrotarlo ya prepararnos para lo que se viene será un combate largo pero conseguiremos derrotarlo como corresponde esperamos a que el golem se mueva de un lado a otro se prepare para utilizar un puño cohete lo vamos a esquivar saltándole por encima sin dejar de avanzar hacia adelante lo próximo que hará y es clave para contraatacar es ver cómo pista con fuerza al suelo eso provoca que caigan varias rocas la mayoría se destruyen y nada más queda uno intacto que se lo vamos a regresar antes de que haga cualquier otra acción ofensiva y lo último que haremos será enfocarnos en el núcleo que sostiene al golem de esta forma conseguiremos hacerle un daño verdadero obligarlo a que cambie de posición esperamos a que llegue hacia el otro extremo ver qué es lo que va a hacer utilizar el puño cohete o provocar una avalancha seremos rápidos para concentrar nuestros ataques al hechicero primero nos vamos a acercar a él vemos cómo desaparece llevamos al protagonista a la mitad del escenario para ver cuál de los dos hechiceros es el verdadero así poder utilizar el bastón golpearlo en donde más le duele y evitar sus habilidades y todo es cuestión de observarlo detenidamente para ver quién va a desaparecer y quién es el que va a recibir el respectivo daño y es así como nos vamos a llevar el tesoro y a prepararnos para el escenario final lo que haremos al principio del combate final será quedarnos en este mismo lugar a esperar a que el jefe se pegue del techo lance dos patadas largas y antes de que vuelva a tocar el suelo vamos a utilizar el bastón para rebotar y así alcanzar su mano repetiremos el mismo proceso y así conseguiremos derrotar a cada uno de los jefes en la máxima dificultad sin recibir daño y listo gente agradezco el tiempo que le has dedicado al vídeo y si te gustó dale like suscríbete que eso me ayudaría un montón hasta la próxima un montón de tiempo que le has dedicado al vídeo y si te gustó al vídeo y si te gustó al vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.